Los trabajos de pintura del taller de arte de Luciana Zappa están en estas imágenes. Hola Rosana, ¿qué tal? Muchas gracias por venir y siempre acompañarnos. Bien, todo bien, empezamos en febrero las clases, continuando todo el año, hasta fin de año. Y bueno, ahora que tuvimos la exposición, parte de lo que las chicas estuvieron haciendo en estos tres meses, cuatro meses de inicio. ¿Qué días están en el taller y qué les vas enseñando a lo largo del año? Yo estoy dando clases martes y miércoles y jueves, después los viernes y sábado de por medio hay profesorado de pintura decorativa. Y lo que voy enseñando básicamente es lo que cada uno quiere aprender en realidad. O sea, yo me dedico más a la pintura antes hiperrealista, ahora ya no tanto, un poco más suelto, soy más naturalista. Pero cada uno pinta lo que quiere, el que quiere pinta abstractos, el que quiere pinta flores, frutas, lo que quiera realmente. Con la técnica también que les gusta, sí, o sea, con acrílico, acuarela, óleo, quizá pastel, óleo, óleo de pastel, lo que cada uno disfrute. El que toca nunca baila. ¿En tu caso te decir que escribís a la enseñanza o también pintas? Y pinto muy poco, la verdad que, o sea, con mi nene tan chiquito, con primer grado y demás, y poco tiempo tengo para pintar, pero ahora estoy pintando de vuelta. Ayer justamente el domingo y ayer lunes pasé bastante tiempo pintando, así que conectándome también de nuevo con la pintura. Cada tanto traes profesionales que nutren a tus alumnas, eso debe ser más que importante porque te nutrís vos también. Exactamente, o sea, yo fui muchísimos años a Buenos Aires a entrenarme, sí, a otros lugares, y la posibilidad de traer gente de otro lugar y que la gente de aquí, de la zona, conozca otro tipo de técnica, otro tipo de enseñanza, o sea, ya es como abrir más la cabeza y enriquece mucho al que pinta, sí. ¿Qué se viene para Luciana Zappa y su taller de acá a fin de año? Y, o sea, todavía no tengo concretas fechas con muchos profesores con los que estamos hablando, sí, pero lo que sí está concreto es un Warren, una acuarelista. Ella es coreana, pero vive en Estados Unidos hace más de 20 años y está considerada una de las 15 acuarelistas mejores del mundo. Así que, bueno, ella nos visita en noviembre, un lujo, la verdad. Yo tuve la posibilidad de estar con ella anteriormente en Buenos Aires y, bueno, ahora junto con Cleo la convocamos entre ambas partes. Así que, felices.